La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, rindió su primer informe de gobierno en sesión pública en solemne de Cabildo, acompañada de miembros del gabinete y en representación del gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el encargado de despacho de la dirección general del Colegio de Bachilleres, Arturo Rodríguez. En presencia de los poderes legislativos federal y estatal, así como de las diferentes fuerzas políticas, la Edil dio cuenta del trabajo que dijo está enfocado en atender los rezagos y avanzar en la solución de los mismos. Anunció que propondrá que los integrantes del Cabildo dejen de percibir compensaciones en sus salarios para 2023, lo que implicará un ahorro superior a los 5 millones de pesos que se invertirán en mejoras a los servicios públicos. Hoy les comparto los principales logros de este primer año, que reflejan un poco más del 50% del total de las líneas de acción planteadas por todo el trienio en el Plan Municipal de Desarrollo, que es el documento que guía el actuar de este gobierno. Entre los principales logros, Paola Angón resaltó la reparación de las patrullas dañadas y la adquisición de 15 nuevas unidades, así como una de atención a víctimas, 200 nuevas cámaras de vigilancia, 20 electoras de placas y 50 botones de emergencia, el reforzamiento del C2 y comités vecinales. La actividad de la seguridad pública también necesita de la coordinación con otros órganos de gobierno, por lo que reconozco el apoyo recibido por parte del gobierno del Estado para atender este tema. Adicionalmente, nos mantenemos también en guardia para que las mujeres cholultecas se sientan tranquilas. No es tarea fácil proteger a las mujeres de un mal social tan terrible como es la violencia. Dijo, se han implementado cursos de defensa personal a mujeres, clases de manejo y el impulso del programa Vivienda y Familia. Por otro lado, destacó el apoyo al campo cholultec a la creación de ventanilla digital, ferias de empleo, certificaciones turísticas y reactivación económica. Tan solo la Feria de San Pedro tuvo 226 mil visitantes. También mantenimientos a drenajes y pozos, fortalecimiento del Departamento de Protección Civil, que ha atendido 500 emergencias, municipalización de recolección de basura y la forestación de áreas verdes. No tengo miedo a la crítica, pero pido que sea de altura y de frente. Algunos detractores de la actual administración refieren falta de transparencia en el actual gubernamental. A todos ellos les recuerdo que ser transparente es una convicción con la que comulgo y por lo que oportunamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones que refiere a la ley de la materia. Hoy San Pedro Cholula es uno de los cinco municipios entre los 217 que conforma al Estado que más ha transparentado en sus estados financieros y sus contratos administrativos. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti13.